¡Vamos! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ven! 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 ¡Suchir! ¡Ven! ¡Ven! ¡Es un chiquir! ¡Jamalcito, no te mates tanto! ¡Suscríbete! 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 ¡Hombre! ¡Suscríbete! ¡Océ lo matasse! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fasta! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Esperado a Carlos! ¡Esperado a Carlos! ¡Andalo bien! ¡Bien, Julio! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Julito, Julio, excelente, buen centro Julio, bien Julio, excelente, buen centro 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 ¡Un topado! ¡Un topado! ¡Un topado! ¡No cabe! ¡Arriba! ¡No cabe! ¡Arriba! ¡German el rebote! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Llega! ¡Llega! ¡Llega, losingiels! ¡Llega, lo hacemos ahora! ¡Llega, lo hacemos ahora! ¡Bien! ¡Joder! Sigue, suele, suele Andá Alex, andá Alex, andá. ¡Eso es! 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 ¡Listo, officer! ¡Listo,置 tiempo! ¡Llama,lama! ¡Llama! ¡Llama! Volvá el trote, Germán, a buscar! Tranquilo, quete por aquí. ¡Llama! ¡Recuperate, Germán! ¡Llama! 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 ¡Tenquilo, tenquilo! ¡Tenquilo, tenquilo! ¡Tenquilo, tenquilo! ¡Tenquilo, tenquilo! ¡Tenquilo, tenquilo! ¡Fuera! 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 ¡Fu Llega Lama 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 Lama Llega Lama Lama Llega 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 Lama Lama Llega Lama Llega Lama Llega Lama Llega Lama Llega Lama Lama Llega 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 Lama 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 Llega Lama 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 Llega Lama Lama Llega Lama Lama Llega Lama 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 Llega Lama 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 ¡Buenas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, Leo! ¡Bien, Leo! ¡Bien, Leo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Allete la boca, señor KIA! ¡Den la boca! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, sí, sí... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 ¡No, jamás! ¡Aquí no se ve! ¡No, jamás! ¡No pierde! ¡No pierde! ¡No pierde! ¡No pierde ya guiado la puta! ¡Bien! ¡Forgados! 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 ¡Bien este carajo, ¿qué es? ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Mío, mío, mío! ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Mío, mío, mío! ¡Mío, mío, mío! ¡Mío, mío, mío! ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Mío, mío, mío, mío! La Marca 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 La Marca